Luego de una reunión interinstitucional para asistir a los internos que se encuentran en las estaciones de policía del municipio, autoridades de salud evaluaron su estado. En algunos de los internos se presentan enfermedades infectocontagiosas que deben ser atendidas cuanto antes, de acuerdo a su nivel de gravedad. Y esas valoraciones van a salir algunas solicitudes de remisión y los pacientes que están en algún estado delicado, que no deben estar ahí, algunos deben tener, por supuesto, me hablan de fracturas, algunas enfermedades de alto costo, esos pacientes van a tener ingreso al establecimiento penitenciario entre el día de hoy y día de mañana para que con el dispensario del INPEC podamos darle la continuidad a los tratamientos que se merecen ellos. La jornada de atención y mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los internos pretende proteger el derecho a la salud de las 111 personas privadas de la libertad que están en las estaciones de policía del muelle y las granjas. Que terminan siendo un problema de salud pública para ellos, las condiciones para que estén ahí en ese tema de hacinamiento, pues, hace que las enfermedades de piel, enfermedades respiratorias, en algunos de ellos, pues, se exacerben. La Brigada de Salud forma parte de una campaña que anuncia el gobierno para recolectar elementos de aseo y otros para cubrir necesidades básicas de estas personas. Tocar el corazón y la solidaridad de los barranqueños. Esta campaña lo que busca es que podamos entregar elementos tales como botiquín, elementos de aseo, colchonetas. De acuerdo con los diagnósticos que determine la Secretaría Local de Salud, la personería asumirá lo pertinente al aspecto jurídico que permita la remisión de los internos que sean diagnosticados con patologías críticas o con enfermedades que requieran tratamiento especial, mientras que el INPEC hará lo propio para su traslado al establecimiento carcelario.